Música Masa de barro y paja Y también, marca de software Definición de Adobe, de la web definición.de Adobe, escrito con mayúscula inicial, es el nombre por el cual se conoce a la empresa Adobe System Incorporated, dedicado al desarrollo de software. Esta compañía fue creada en California, Estados Unidos, en 1982. Los programas informáticos de Adobe para la edición de fotografías, vídeos y sitios web son muy populares en todo el mundo. Adobe también creó formatos muy usados en el ámbito de la informática como el PDF. Uno de los programas más conocidos de Adobe es Adobe Photoshop. Este editor de imágenes es utilizado por una gran cantidad de diarios y de revistas para retocar las fotos que publican, eliminando imperfecciones y optimizando la calidad. Con Adobe Photoshop es posible borrar las arrugas de una persona o aclarar un paisaje registrado en un día con escasa visibilidad, por ejemplo. Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe PageMaker y Adobe Reader son otros programas informáticos creados o adquiridos por Adobe que cuentan con millones de usuarios. Cuando Adobe se describe con minúscula inicial, el término es un sustantivo común que refiere a una masa hecha con barro y paja. Dicha masa se moldea a la manera de ladrillo y, una vez que se secó, puede utilizarse para construir distintas estructuras. El uso del adobe en la construcción se remonta a varios milenios antes de Cristo. En el suelo peruano existe una ciudad creada en tiempos precolombinos que fue construida con adobe, Chang Chang. Dicho lugar forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1986. De la misma manera no podemos pasar por alto el hecho de que hay otra serie de construcciones que también fueron realizadas con adobe y que se han convertido en un referente por ese u otros motivos. En concreto, entre las mismas destacan las siguientes. La ciudad de Takaluyuk, Anatolia, que data del siglo VII antes de Cristo y que se consideraba que tenía todas las viviendas construidas con el citado material. En el Antiguo Egipto no podemos olvidar que fueron muchas las edificaciones y elementos constructivos que se pusieron en pie empleando ese elemento. Este sería el caso, por ejemplo, de numerosas mastabas. La ciudad de Karal, 3000-1800 a.C. también estaba levantada con adobe. Se considera que es el asentamiento de América Latina más antiguo del que se ha tenido conocimiento. Si durante los siglos se ha venido empleando el adobe como material de construcción era debido al conjunto de ventajas que trae consigo. En concreto, entre las más destacables están que es un material muy económico que permite conseguir muros de notable grosor e incluso que ejerce un estupendo poder como aislante, tanto térmico como acústico. Eso sin pasar por alto tampoco, que su proceso de construcción es realmente sencillo. Por otro lado, los aspectos más en contra del adobe son que requiere que la superficie sobre la que se levante la construcción no sea húmeda y que el proceso para obtener el adobe necesita tiempo, especialmente de secado. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. Estaréis aquí para compartirlas conmigo. Yo sí.